Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Akali y si es la primera vez que estás visitando uno de mis vídeos te invito a suscribirte porque te aseguro que vas a aprender muchísimo. En este canal hablamos de jardinería, de cuidados, propagaciones en cactus, suculentas y plantas ornamentales. En esta ocasión vamos a hablar de la mamilaria elongata o viznaga elongada, también llamada estrella dorada, dedo de dama o rey de cobra. Cuáles son los cuidados esenciales para tener un cactus súper súper hermoso, como la ubicación, el sustrato, el riego, cómo evitar plagas y enfermedades, además de cómo propagarlo de una manera rápida y sencilla, entre otros aspectos que son muy importantes para su correcto desarrollo. Así que comenzamos. El dedo de dama es un cactus endémico de México, para ser más precisos, del estado de Hidalgo, Guanajuato y el estado de Querétaro. Su hábitat natural son las áreas desérticas, por lo cual es muy sensible al exceso de riego. Un riego mal empleado puede ocasionar ataques fúngicos. Yo te recomiendo que en verano hagas un riego cada semana, el resto del año será suficiente cada 15 días. Esta recomendación de riego tú la puedes postergar en caso de que haya previsión de lluvias y heladas, ya que si lo llegaras a emplear puedes ocasionar la pudrición. Durante época de invierno es recomendable que tú le proporciones reposo y no realices absolutamente ningún riego. En las mamilarias es sumamente importante este reposo, ya que durante este periodo es cuando generan las yemas florales. Aprovechando el trasplante, te voy a hablar del sustrato a utilizar. Debes saber que a los cactus les encanta el sustrato mineral. Sin embargo, tú puedes utilizar mantillo de hoja, arena gruesa, puedes combinar un poco la tierra de jardín, un poco de perlita, un poco de pómice o cualquier otra piedra volcánica. Pero debes de asegurar que este sustrato sea suelto, para que nos ayude a generar raíces, a que estas raíces no se compacten, a que tengan una mejor aireación, sobre todo un buen drenaje. Cualquiera de lo que te acabo de compartir contiene muchos nutrientes que son muy esenciales para el desarrollo de nuestro cactus. También puedes aprovechar y agregar algún tipo de fertilizante. Yo uso humus y tierra de diatomeas, pero tú puedes utilizar cualquier otro especial para cactus o suculentas. También en caso de que desees abonar, puedes hacerlo durante primavera y verano. Esa es la época ideal para que tú lo puedas realizar. En cuanto al trasplante, lo más ideal es hacerlo cada dos años, pero en caso de que tu cactus ya esté demasiado grande y te esté exigiendo de un espacio mayor, puedes hacerlo antes. También la temporada ideal es hacerlo durante la primavera. Yo te comparto que yo no lo realicé en primavera, pero sí tuve la delicadeza de no herir las raíces y tampoco exponerlas al aire o al sol. Solo así puedes realizarlo. También en caso de que tú decidas hacerlo en primavera, puedes aprovechar y eliminar raíces que estén tomando colores grisáceos, dado que eso es un indicador de la posible presencia de hongos. Una vez finalizado tu trasplante, vas a dejar descansar tu dedo de dama, lo vas a ubicar en una zona en donde no le esté dando el sol directo y tampoco vas a realizar ningún riego, esto durante 4 a 5 días. Posteriormente, puedes ir ubicando poco a poco al sol y vas a ir dando tus primeros riegos. También te recomiendo que utilices guantes para la correcta manipulación, ya que cuenta con dos formas distintas de espinas y una de esas formas sí te puede causar daño. En cuanto a plagas y enfermedades, realmente es un cactus muy muy fuerte, pero yo considero que aquello que lo podría atacar serían los caracoles y esto podría ser en temporadas de lluvias. Así que pon mucha atención porque los caracoles son grandes devoradores, incluso de los cactus. Un remedio para esto es que puedas utilizar tierra de diatomeas. También es posible que puedas ser atacado por cochinilla algodonosa, pero esto sería cuando nuestro cactus tenga exceso de humedad y yo creo que antes de que suceda eso, pues puede pudrirse. Así que es muy importante tu riego y sobre todo un buen sustrato drenante. En cuanto al crecimiento, desde mi experiencia es un cactus que crece súper rápido, es muy prolífico, así que te va a dar muchos hijitos por montones a una temprana edad. Al igual que la floración, te la va a estar dando cuando es aún muy joven. Y lo más increíble es que todo esto lo brinda con cuidados muy fáciles, no te va a exigir mucho en cuanto al cultivo. En cuanto a la ubicación, es un cactus que puedes tener en el interior de tu hogar, cerca de la ventana o de algún lugar en donde reciba bastante iluminación. Pero si lo que quieres es que se desarrolle de una forma perfecta, será necesario que lo ubiques a pleno sol, en un lugar cálido y seco. En caso de que decidas ponerlo en un lugar donde reciba sombra, este cactus se te puede etiolar. Si quieres saber un poquito más sobre la etiolación en cactus, te dejo un link en la descripción, en donde podrás acceder a un video en donde te explico claramente qué es lo que sucede con esta etiolación, cuáles son las señales, cómo podemos corregirlo, y te comparto un ejemplo muy claro de lo que ocurre en un cactus cuando no estás recibiendo el sol que necesita. Y esto mismo podría ocurrir con tu mamilaria. Y la verdad es que visualmente no se ve nada bien. En cuanto a la temperatura, es un cactus que te resiste bastante bien, hasta menos 3 grados centígrados, pero debes de tener en cuenta que el sustrato debe de permanecer absolutamente seco. Solo así puede vivir en esta temperatura. Y en cuanto a la floración, lo hace a finales de invierno y principios de verano. El color de ellas es muy bonito, es entre blanco y amarillo, y estas miden 2 centímetros de diámetro aproximadamente. Y lo más increíble es que no saca una flor, sino saca bastantes, son muchísimas. E incluso como te comentaba, estas flores también aparecen en ejemplares muy jóvenes de 1 a 2 años. En cuanto a la poda, no es un cactus que la requiera, a menos que tú desees retirarlos y cuelos, pero desde mi punto de vista, se luce más en colonia, y cuando estos hijuelos ya brindan su floración, se ve increíble. En cuanto a la propagación, la misma mamilaria nos brinda frutos de color rojizo, y esos frutos contienen gran cantidad de semillas. Otra forma fácil de hacerlo es mediante hijuelo, y te voy a mostrar cómo lo vamos a realizar. Primero, ubica qué hijuelo quieres retirar. Yo te recomiendo que sea uno mediano a grande. Los pequeñitos no los toques, hasta que ellos se hayan desarrollado un poco más. Yo no utilizo ninguna herramienta especial para retirarlos, ya que no es necesario, es sumamente fácil. Lo único que hago es girar un poco, hasta que se desprenda. Cuando lo hemos retirado, deja esta marca, que la verdad no se ve muy bonito. Si tú gustas, puedes dejar cicatrizarlo, o puedes poner algo para cicatrizar. Puede ser canela, carbón molido, o azúcar. Lo mismo puedes hacer con los hijuelos. Puedes sellarlos, o puedes esperar hasta que ellos cicatricen. Una vez que ya hayan cicatrizado, los vamos a pasar a macetas individuales, con un sustrato que retenga humedad, pero que sea extremadamente drenante. También si gustas, puedes hacerlo con un sustrato completamente mineral. Y vamos a asegurar que este sustrato haga presión en el cactus, para que él pueda comenzar a generar raíces. Te recomiendo que lo entierres un poquito, de medio a un centímetro. Y de esta forma, va a generar raíz muy rápido. Es muy importante que no los ubiquemos al sol. Así que los vamos a colocar en una zona con bastante iluminación. Al igual que la planta madre, vamos a omitir colocarla al sol, o de lo contrario, el sol podría ocasionarle quemaduras. Esto solamente lo vamos a hacer mientras nuestra planta madre se recupera. En cuanto al riego de los hijuelos, es muy importante comenzarlo a hacer después de que hayan transcurrido 5 días, máximo 10. Ya podemos comenzar a realizar nuestros primeros riegos. Y puedes repetir estos riegos cada semana. En cuanto a la ubicación, no te recomiendo que los coloques a sol directo, solamente en una zona con bastante iluminación. Hasta que ellos ya tengan la suficiente raíz, tú ya puedes irlos aclimatando poco a poco a sol directo. Y bueno amigos, pues ¿qué les ha parecido esta mamilaria en Longata? Desde mi experiencia, es un cactus sumamente hermoso, de fácil cultivo, que realmente necesita muy poca atención para mantenerlo saludable. Es un cactus sumamente prolífico, así que si te gusta ver a tus cactus dar y cuelos por montones, pues este es el indicado. Te aseguro que con los mínimos cuidados vas a poder disfrutar de sus pequeñas pero hermosas flores. No olvides dejarme tus inquietudes en la parte de los comentarios, darle like a este video si te ha gustado, compartirlo y por supuesto suscribirte al canal para más contenido. Yo soy Akali y nos vemos en el siguiente video.